porque ella participaba en el aniversario y estén hoy día acompañando a la institución realizada la tienda San Felipe así que quiero que le hagan su copa y me ayude a su moviliente chileo realmente se lo merecen y esta fiesta es donde espero que lo pasen súper bien conozco y que disfruten la masa ¡Salud! ¡Gracias!